Huele a lluvia, huele a noche Aunque el cielo se despejó Huele a coco y chocolate Tú y yo, tú y yo, girl What I did to you Cause I am a dick to you What I did to you Cause I am a dick to you Hoy tú y yo somos iguales En la guerra jugó sucio y nos unió Tus besos son algo especiales Te miro como bailas No existen teléfonos Pues nadie va a dañar la conexión Que tenemos al soñar Hoy tú y yo somos iguales Te miro como bailas Las estrellas son el highlight Para verte brillar La primera vez en ti es aguagarte con sal La segunda es reggae La tercera es danza La luna nos hace bailar Mami parece que me conoce Mami te tiene el tiempo con un roce Eres una nota como en doce Parece de día y de noche Los grillos le ponen ritmo al amor Tus gemidos son canciones que nos quitan el dolor Decapita navegar y una eternidad por tu sudor Aprovechando que el viento hoy lo tenemos a favor No quiero que amanezca para que no te separes de mí otra vez Pero no aguanta el realismo de tus labios Si en una explosión desperté Estaba soñándote Hoy tú y yo somos iguales Estaba soñando que Tus besos son especiales Estaba soñándote Hoy tú y yo somos iguales Estaba soñando que Tus besos son especiales Estaba soñándote Me desperté Estaba soñando que 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 Estaba soñando que